¡Hola compañeros! ¿Qué tal? Aquí Bullet comentando otro gameplay en vivo. Esta vez os traigo de nuevo un gameplay que os dije que intentaría hacer mejor. Lo hago en vivo, mejor con el F-35. Atención que ahí está el primer Elite. Frenamos con el E-2, disparamos, disparamos. ¡Bien! ¡Ostras! Bien empezamos, primera baja doble. Bueno, recordad, para frenar y quedaros así en el aire como estoy haciendo yo, como si fuéramos aquí una linda mariposa, el L-2, que despega el sistema VTOL, que es el sistema de despegue y cuidado que viene, que se me está encarando. ¿Qué quieres? ¡Uuuh! Menos mal que he cambiado la trazada porque hay algunos que se estampan directamente contra ti. Y bueno, esto que es más lento que el caballo del malo para girar... ¡Bua! No, no, imposible, imposible. Imposible ganarle la partida. Vamos a intentar cambiar, a relanzarnos, porque ellos son mucho más ágiles. Mira, ya me está dando... ¡Ah! Es muy difícil escapar de esta gente. Si saben manejarlo, me está encarando, me está encarando. Venga, corre, corre, corre. Mira a Lely, a ver si puedo pillarlo antes de morir. ¡Ah! Venga, 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 venga. ¡Ah! Imposible. ¡Vamburren! ¡Armin Vamburren! Bien, lo que os decía, es muy difícil escapar en un dogfight. Además, este parece un piloto experto. ¡Mira qué bien! Aquí está de nuevo, aquí está de nuevo. Vamos a pillarlo. A ver si lo pillo ahora con el misil de calor. Vamos hacia él. Arrancamos con R2 y la poscombustión para ganar velocidad, que en este es muy necesario, si nos cuesta mucho de alentar. Ahora frenamos con L2 para tomar posiciones. Lo fijamos. Tira bengalas. ¡Venga! ¿Ves? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¿Qué quiere chocar? ¡Ah! Bueno, ahora me han tirado el misil. Voy a tirar bengalas. Mira, aquí lo tengo. Voy a ver si lo puedo pillar ahora. Venga, venga. ¡Buah! Es muy lento, muy lento. Se va, se va. ¡Se va! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Que te pillo! ¿Ahora sí, ahora sí? ¡No! ¡Imposible! Estoy intentando pillarlo, pero lo mejor será con el cañón principal, que será más cómodo. ¡Mira, mira, mira! ¡Es mucho más fácil! ¡Adiós, bamburren! ¡Mucho más fácil! Y os recomiendo que uséis el cañón cuando... A ver, espera, espera. ¡Que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Bien! Sí, mira, los mismos que antes. Os recomiendo que uséis el cañón, porque es mucho más preciso que el de los otros jets. Y mejor que utilizar el misil de calor. A ver, a ver, a este sí que tiene, ¿hay distancia? ¡Bah, no! No hay. Es que el misil de calor, si está a la distancia adecuada, funciona bastante bien, porque le puedes dar para después rematarlo con el cañón. Pero en esta ocasión se ha echado, finalmente, demasiado cerca. Bueno, vamos a por el coche aquel que he visto, por ahí. A ver, ahí está, ahí está marcado. Vamos a por él, con el cañón. Ya me están fijando otra vez. Voy a ver si lo puedo pillar. Tiro bengalas. A ver, que te pillo, que te pillo, que te pillo. ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Ojo, ojo! L2, 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 L2. Pilla, 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 levanta, levanta. Bien, 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 bien. Ya está, lo he salvado, lo he salvado. Bengalas cargadas. Vamos a ver el... ¡No, no, no! Que me voy el agua, me voy... Ah, vale, vale. No estaba el agua todavía. Menos mal. Lo recuperamos con el L2. Recordad. Me está fijando el heli. Venga, venga, venga. Se lo he tirado ya. Yo he tirado bengalas. Le doy con el cañón. Otra, otra ráfaga más y está muerto. Perfecto. Otra vez los dos mismos ya. Tanto estos serán una patrulla o serán contactos o algo. Se conocen porque están todo el rato los dos mismos en él. Me vuelven a fijar. Ojo que viene Femi. ¿A que ahora sí? Incapacitado. ¡Hala! Eso por venir contra mí. Volamos. Vale, ya está destruido. Vamos a desplegarnos para pillar distancia y mirar qué es lo que pasa por el mapa. A ver su respawn. No sé qué está pasando ahí. Se están disparando. Bueno, vamos a dejarlos estar. A ver, a ver. En Bravo vamos a intentar echar una mano. A ver. Mira, por ahí veo uno. A ver si lo puedo pillar. Sistema. Ah, sistema. Perdón. Desplego el sistema VTOL. L2. Recordad, L2. Controlando un poco con los joystick. Cuidado de no balancear demasiado para iros a ver. ¿Qué te pillo? ¿Qué te pillo? ¿Qué te pillo? ¿Qué te pillo? Es el cable este de la luz. Vale, no ha pasado nada por suerte. Voy a pillar velocidad para ir contra este. Vale, está bastante lejos. Voy a utilizar el misil de calor. Uno. Me guardo el resto. Venga, venga, que te pillo. Vamos, fíjalo, fíjalo, fíjalo. Acelero para acercarme. Estoy esperando a ver si me salen los dos. Ahora sí, ahora sí. Te tengo, te tengo. Cañón, 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 cañón. No sé qué ha pasado. Le habrán salido las bengalas. Maldito solo. Vaya piño que se han pegado los dos. Mamma mía. Bueno, ahora me tiran bengalas. Me toca apartarme. Recordad, acelerar y postcombustión. Porque como estamos siempre muy parados, para ganar velocidad enseguida, aceleramos con el R2 y la postcombustión, que si os fijáis es el turbo, es el L3. Sí, el joystick izquierdo. Venga, misil de calor que está lejos. Ahora te pillo. Ahora te pillo con la... Vale, me ha dado uno, pero lo he incapacitado. Vale, por lo menos lo he incapacitado. Mierda. Va. Me ha pillado el bamburren. Demasiado blandito ese es. ¡Hombre, mira! Sí que he petado el helicóptero. Por eso es porque no se ha dado cuenta, porque si no hubiera saltado. Bien, bien. Tengo el F-35 aquí de nuevo, esperándome. Vamos a pillarlo. A ver. Cogemos velocidad. R2. Vamos tras él. Misil de calor que ahora lo tengo bien. Ahora sí que lo tengo bien. Tiro las dos, por si acaso. Me ha tirado las bengalas. Ahora con el cañón, que lo tengo mejor, incapacitado. Es que es mucho mejor el cañón para ir contra los jets y contra los helicópteros, en mi opinión. Aquí se demuestra. Aquí se demuestra. Ahí estamos. Venga. Nos vemos. El bamburren. Bamburren y yo ya estamos en una relación de amor-odio. Estamos entrando ya a un terreno personal. El bamburren será holandés, ¿no? Será... Me imagino, ¿no? Lo del bamburren. Bueno. Vamos a ver este. Que nos bamburren. Será su amigo. Tira bengalas. Ah. El helicóptero. Voy a por el heli. Voy a por el heli. Que es un blanco más fácil. Encima se ha cargado a uno de mi equipo. Eso. Tira bengalas. Tira el bengalas. Me gusta. Me gusta que tires bengalas. No. Me he colado. Me he colado. Me he colado. Ahí he fallado. Ahí he sido yo el manco. A ver si pillo este... Bueno. Este jet se suicida. Pues parecía que no hubiera nadie dentro. Igual es que he saltado antes y ha caído. Vale. Ahora, por no ir a por el helicóptero, es él el que me está fijando. Además de un jet. Ala. Vamos a ver si puedo... No voy a poder. Una vez que tengas un jet. Controlado por alguien que lo sabe manejar. En la cola. Con el F-35. Yo de momento. Me siento incapaz de escaparme. Porque es que no puedes maniobrar. A ver si tengo suerte. Me he escapado de primer... No, no, no. Me sigue, me sigue. Casi me suicido. Míralo. Míralo. Míralo en el radar como me tiene. Me tiene, me tiene. Pillao. Me ha dejado 52. Me va a tirar el segundo misil y no tengo bengalas. Voy al portaaviones para echarme por encima. Venga, 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 venga. Que llego, que llego. Ah. Ja, ja, ja. Te has quedado sin matarme. No había opción. Evidentemente. Me tenía que tirar. Mira, mira. Ahí está el F-35. Me está esperando. Hola, querido. Voy hacia ti. No te vayas. Ah, está el viper. Qué encrucijada. ¿Qué cogeré? Bueno, estoy haciendo un gameplay del F-35 que está saliendo más o menos bien. Creo que está siendo bastante útil. A ver, ¿por dónde anda? Vale, te he pillado, te he pillado. Ahora te voy yo. Ahora voy yo por ti. Venga, venga. No, no. Vienen a por mí, vienen a por mí. Ya está. Ya está. El Van Burren. Es que lo sabía. Lo sabía que tenía que venir. Ah. Cómo lo odio. Cómo odio que pasen estas cosas. Es que no es una. Ni son dos. Es que ya son muchísimas veces las que me ha pasado. Y sobre todo con este, ¿no? Que te quedas estático y van hacia ti. Y es que... Bueno, no sé. Bueno. Mejor no digo nada más. Que me altero. Bueno, a ver el Eli. Ya has tirado las bengalas. A ver si te pillo. A ver si te pillo. No, va. Cambia el cañón que será mejor. Ya. Va, va. Va muy tocado. Los dos de antes. Es que... Es muy, muy, muy fácil de... Bueno. Lo que es muy fácil es que me dé una hostia ahora. Vamos. Ahora. Por fin lo he podido controlar. Es muy fácil pillar a los helicópteros. Porque es que... Como te puedes quedar estático. Y el cañón es... Venga, venga, venga. Ahora sí. Ahora sí que me voy al agua. Ahora sí que me voy al agua. No, no. No. Venga. Madre mía. Bueno. Quedan 17. Queda poco. Así que... Uh. Voy a ver si lo puedo recuperar. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. No. No. Uh, uh. Que se quema. Me voy. Me voy. Que esto explota. Y a veces te mueres por nada. Bueno. Que anuncio. Se está terminando el gameplay. Así que... Que bueno. Tampoco pasa nada. Así me ha llevado hundido. Y espero que os haya servido más o menos. Y tal. Y ese Eli ahí quieto. No. Me voy a caer. Me voy a caer. Ya verás. Me ca... Maldita sea mi suerte. Y me caigo. No puedo terminar el gameplay. Y no se me habrá terminado. No se me habrán guardado las bajas. Ni nada. Bueno. Que espero que os haya servido para ver un poco. Sobre todo. Para que decidáis cuándo usar el misil de calor. Y el cañón. Yo creo que estaba bastante claro. El cañón es mucho más flexible. Mucho más asequible. Mucho más preciso. Contra Elis. Contra Jets. Que están a una distancia razonable. Y bueno. Ya no puedo entrar con mis compañeros. Bueno. Nada. Espero que os haya gustado. Y hasta otro vídeo. Hasta luego.